100 palabras de Jimena Barbera. Los resultados no han dado su bandera de campaña, luchar contra la corrupción. Sin embargo, durante sus primeros tres meses de gobierno adjudicó más del 70% de sus contratos de manera directa, es decir, sin licitar. En materia de seguridad, sus primeros tres meses fueron los más violentos en los últimos años. Y cómo olvidar sus frases célebres que más que de un presidente parecen de un comediante. ¿Será que cada pueblo tiene el gobierno que merece? ¡Gracias!